Hoy nuestro mayusapito nos muestra una forma sencilla de cuidar nuestro planeta utilizando papel reciclado para imprimir. Y con este buen ejemplo llegó el momento de activar el modo IMA. IMA INAYAN, AYILIANCHU, bienvenidos de nuevo a modo IMA. Desde aquí descubriremos nuevas prácticas en favor del desarrollo sostenible y el cuidado de nuestra pachamama. Pero antes, ¿quieres saber cómo se dice árbol en quechua? Pues quédate hasta el final para saberlo. CAYERI CUSUM. Cada 26 de junio se recuerda el Día Internacional de la Protección de Bosques Tropicales, fecha en la que debemos reflexionar sobre la importancia de los bosques, que nos proveen agua, frutos, aire limpio y mucho más. Malkicunata, Sachacunata, Amachasu. Calendario ecológico. El Día Internacional de los Bosques Tropicales, celebrado el 26 de junio, destaca la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de su conservación. Perú, con más de 70 millones de hectáreas de bosques, enfrenta una alta tasa de deforestación debido a la tala ilegal. El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático promueve la conservación de 54 millones de hectáreas, uniendo esfuerzos del sector público y privado. La preservación de los bosques ofrece beneficios como avances médicos, provisión de alimentos y mitigación del cambio climático, fomentando economías más verdes y sostenibles. Desde Modo IMA recordamos la importancia de proteger nuestros bosques, el pulmón del planeta. ¿Sabías que el 60% de los medicamentos contra el cáncer provienen de los bosques tropicales? Además, que pasar tiempo en un bosque eleva nuestras defensas. Aquí te contamos más. Ya chananchispaj. ¿Sabías que? ¿Sabías que pasar tu tiempo en un bosque aumenta tus defensas y que el 60% de los medicamentos contra el cáncer proceden de bosques tropicales? Así es, pasar tiempo en los bosques mejora la salud, aumentando la actividad del sistema inmunitario gracias a la práctica japonesa llamada baño de bosque. Respirar los aceites esenciales de los árboles y plantas incrementa la producción de células protectoras en los humanos, combatiendo virus y enfermedades. Además, más del 60% de los medicamentos contra el cáncer provienen de fuentes naturales, incluyendo plantas de la selva tropical, esenciales para tratamientos médicos vitales. Sin embargo, la deforestación y el cambio climático amenazan estos recursos antes de que puedan ser completamente aprovechados. Momento de conocer lo más destacado de la región en esta semana. El próximo 7 de julio, nuestro santuario histórico de Machu Picchu cumple 17 años de haber sido nombrado como una de las siete maravillas del mundo moderno. El programa de actividades fue presentado por el gobierno regional Cusco a través de la Jercetur, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Para conocer más sobre las actividades, te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos encontramos en una época de bajas temperaturas, por ello es importante proteger nuestra salud consumiendo productos naturales que refuercen nuestro sistema inmune. El gobierno regional Cusco, a través de la Jeragri, promueve el consumo de miel de abeja, polen y propóleo que son producidos por los apicultores de nuestra región. Buenas noticias para Pau Cartambo. El gobierno regional Cusco, a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, está culminando el expediente técnico del proyecto de defensa ribereña Río Mapacho. Este proyecto garantizará la vida y seguridad de los pobladores de Pau Cartambo a lo largo de 36 kilómetros de defensa ribereña. Pronto tendremos más noticias. Momento de nuestro ecotech. Te invito a conocer Vinted, una aplicación móvil que facilita la compra y venta de ropa de segunda mano. Con ello ayuda a reducir millones de toneladas de residuos textiles que se generan cada año. ¡Hawai Kuzu! ¡Eco Té! Vinted, segunda oportunidad para la ropa. Sin duda, una de las mejores cosas que podemos hacer por el medio ambiente es aprovechar más los objetos que ya tenemos, reduciendo así el consumo. Por eso, existen cada vez más aplicaciones desarrolladas en torno al concepto de vender o comprar lo ya usado, antes de lanzarse a invertir en un objeto nuevo. En el caso del sector textil y de la moda, que cada año genera en el mundo casi 92 millones de toneladas de residuos, de los que el 85% se queman o acaban en vertederos, aplicaciones como Vinted existen para poder evitarlo. Se trata de una sencilla aplicación que ya cuenta con más de 30 millones de usuarios, desde la que éstos pueden comprar y vender entre sí aquellas prendas que ya no necesitan. Un mercadillo virtual de moda, que facilita la transacción de ropa de segunda mano para deshacernos de eso que hace siglos no nos ponemos, evitando el impacto al medio ambiente y de paso ganando algo de dinero. ¿Y cómo se dice árbol en quechua? A los árboles más jóvenes se les dice malqui y a los árboles que tienen muchos años más, sacha. Malqui, sacha. Y antes de despedirnos, te invitamos a ser parte de Modo IMA. Comparte con nosotros tus proyectos e iniciativas ambientales. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en la próxima edición Tupanán Chiscama.